¿Qué es el gobierno nacional? El gobierno nacional a través del programa de asistencia de emergencia al trabajo y la producción asistió a más de 2 millones de trabajadores en todo el país del sector privado con el pago del 50% de sus sueldos mensuales. Para el sistema de medios privados y comercial esto resultó otra política de ayuda ya que buena parte del sistema de medios porteños de Córdoba, de Santa Fe y de Mendoza recibieron la ayuda a través de este programa y pagaron los sueldos de abril a través de este programa de ATPs. Se trata de otra ayuda que recibe el sistema de medios privado comercial ya que además de recibir los ATPs recibieron una publicidad oficial cercana a los 600 millones de pesos en el primer mes de la cuarentena, es decir, en el primer mes del aislamiento social preventivo y obligatorio que se espera que haya aumentado y llegado al millón de pesos en los días de mayo. Esta política contrasta directamente con lo que hace el gobierno con el sistema de medios comunitario, con el sector del sistema de medios que no tiene fines de lucro, a los cuales no les permitió el ingreso para este programa, no les da publicidad oficial y además no asiste de ninguna otra manera, ni siquiera asiste de igual manera que lo hace con el sistema de medios comercial cuando tendría que ser diferente y brindarle más ayuda a este tipo de medios que no tienen la estructura y el poderío económico que tienen grandes empresas como por ejemplo el grupo Bayacom de capitales estadounidenses que sí entró al programa ATP, como el grupo Clarín que ingresó con buena parte de sus empresas, sobre todo las de gráfica de Córdoba y Mendoza a este programa, como el grupo América que puso a todos sus medios en Mendoza bajo este régimen. Bueno, Mendoza es una provincia particular porque todos los medios, es decir el grupo cooperativa, el grupo Alonso, todos ingresaron, el grupo América, todos ingresaron al programa de ATP y cubren el pago de los salarios con este programa. Mendoza